¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Juliana Cote. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bueno, el video del día de hoy es un story time, como ya pudieron ver en el título, y es que hoy les voy a contar cómo es estudiar en un colegio militar siendo mujer. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Bueno, yo supongo que ustedes deben estar preguntándose por qué una mujer toma la decisión de entrar a un colegio militar, sabiendo que acá en Colombia, no sé en otros países, pero acá en Colombia no es tan común. Y la respuesta es, yo no tomé esa decisión. Yo entré a estudiar en un colegio, como cualquier otro colegio, y se volvió militar. La cosa fue así. Yo había estado viviendo en Bogotá, estaba en octavo, o sea, tercer año de secundaria, y para cuarto año de secundaria volví a Pereira, a la ciudad donde nací. Y empezamos con toda la búsqueda de los colegios, un paréntesis enorme, yo estudié en seis colegios diferentes, calculen. Yo ya conocía varios colegios y no quería entrar en ningún colegio que yo hubiera estudiado antes. Y justo para ese año, el rector del colegio en el que más años había durado, el colegio en el que se graduó mi hermana, o sea, es un rector que mi papá conocía como de toda la vida, se pasó a ser el rector de este otro colegio, y pues mi mamá dijo, vamos pa' esa. Y yo dije, listo, vamos pa' esa. Y bueno, comenzó el año escolar, eso fue en el 2011, y en mi año habían dos valores, o sea, como 9-9-9-9-9, como contando así rápidamente, éramos como siete mujeres, pero éramos muy poquitas. Y en ese año, y creo que pasó como el primer mes, y un día vinieron y nos dijeron, como que nos reunieron a nosotros los de novela y nos dijeron, bueno, les tenemos una noticia, el colegio logró obtener licencia militar, o un papel que lo acredita hacer un colegio militar. Y todo fue como... ¿What? Y todos teníamos en la cabeza, pues, que un colegio militar es, como lo muestran en las películas, así como súper estricto, y como, no sé, o sea, como todos súper rapados, y que nadie puede hacer nada, y que todos son súper serios, y es como muy aburrido, o sea, como que, no sé, teníamos eso como de que todo el tiempo íbamos a estar haciendo ejercicio, y de, como que esa era la vitalidad que teníamos en ese momento, entonces todos fue como que nos hizo un cortocircuito en la cabeza, como de, como así. La formación militar empezaba desde noveno. ¿Qué? O sea, fue como... Y ahí nos dieron una opción, y dijeron, bueno, como pues, obviamente el colegio apenas está haciendo esta transición de ser un colegio académico normal a ser un colegio militar, pues, les vamos a dar la opción a ustedes de que elijan. Si quieren seguir por la formación militar, o si quieren seguir por la formación académica. Y, bueno, como que lo hablé con mi familia, con mi papá, mi papá dijo como, ay, Julio, es una experiencia diferente, ¿por qué no aprovechas? Mi mamá también como, pues, prueba a ver qué onda, y de verdad lo hablamos entre las niñas que estábamos ese año, y vinieron los que serían como el coordinador militar, el rector militar, bueno, vinieron como ellos a hablarnos y decimos como, mire, la verdad, necesitamos que ustedes, que van a hacer la primera promoción militar, pues, entren a la parte militar, porque si ustedes no, si no hay ninguna niña en la primera promoción militar, pues, las niñas que vienen atrás no van a seguir el ejemplo, entonces, pues, o se van a salir del colegio, o siempre van a tomar el camino académico, y pues, no vamos, como que, no van a ver niñas en la parte militar, y pues, estaría bueno que ustedes dieran el ejemplo, no sé qué, y como que llegamos a una negociación, la negociación era que no íbamos a ir todos los sábados, íbamos a ir solo unos sábados, en el campamento, que eran varios días, eran como cinco días, no sé si era un fin de semana, cinco días, una cosa así, solo íbamos a estar como de un día para otro, o dos días, una cosa, como que empezamos a negociar varias situaciones, obviamente, junto con la parte militar, también era un montón de reglas, como de tener las uñas con colores claritos, de no muy maquilladas, de igual yo no me maquillaba, pero bueno, de no muy maquilladas, de que el cabello siempre tenía que estar recogido, con el peinado militar, que es con tipo la mallita, el moño, o sea, siempre eso, y para nosotros era como un, no, o sea, eso no lo queríamos hacer, porque, pues, no, o sea, y en ese tiempo, pues, no, no, la verdad, en mi mente estaba como que todos los días me tuviera que agarrar el cabello, y ellos pensaban, entonces me lo lavo, y me lo tengo que coger, y se me va a poner feo, no. Entonces, como que llegamos a ciertas negociaciones, como que dijeron, bueno, vamos a ser un poquito flexibles con ustedes, para que se queden en la parte militar, y tomé la decisión, pum, parte militar, eso fue noveno. Llegué a décimo, en décimo, resulta que las niñas que estaban, unas se fueron de la ciudad, y las otras dos que quedaron, dijeron, no, no queremos estar más en lo militar, nos pasamos para lo académico. Y yo tomé la decisión de seguir en lo militar, básicamente por mis amigos, mis amigos estaban en la parte militar, yo siempre fui a tener más amigos hombres que mujeres, entonces dije, no, creo que me voy a sentir más cómoda acá, y bueno, seguí en la parte militar, pues ya llevaba un año, entonces ya más o menos sabía cómo era la movida, todo, y me encantó ser la única niña en el salón, me pareció lo más genial de la vida, era increíble, para mí fue como, no sé, yo me sentí muy libre, llegué al punto en el que, de verdad, era como un niño más en el salón. ¿Por qué? Porque molestaba la par con ellos, si bien yo siempre he sido muy, que me gusta arreglarme, que me gusta estar peinada, como muy, es esa onda femenina, pues igual, como que con ellos, cuando me sentía, pues estábamos sin confianza, era como que, bueno, ok, estoy en confianza, y como que me dejaba ser, y lo que les digo, yo molestaba la par con ellos, obviamente ellos me molestaban a mí también, pero nada, yo re disfruté, además las fechas, tipo, el día de la mujer, y esas cosas, era genial, porque me daban un montón de regalos, solo para mí, y era muy lindo también, porque ellos, de cierta manera, sin quererlo, me cuidaban también mucho, era como, nosotros te podemos molestar, pero el resto del colegio, no te puede molestar, y era como, ahí bueno, pasó, decimos, llegamos a último año, obviamente yo seguía siendo la única niña, y para mí fue hiper genial, el último año, porque ahí cambió muchas cosas, ya eran tres salones militares, noveno, diez y once, habían aún más niñas, ya dábamos, no sé, como diez niñas, tampoco era que fuéramos muchas, pero ahí, la cosa, re cambió, y ya les voy a contar, ahí las diferencias, de un colegio, académico, un colegio militar, y porque once, o último año, fue el mejor año, de mi colegio, o sea, y época de colegio, entonces bueno, cuáles fueron las diferencias, que yo encontré, de un colegio militar, a un académico, entonces, el uniforme era diferente, teníamos dos uniformes, teníamos el uniforme, del día a día, y un uniforme de gala, que era como para eventos especiales, entonces cambiaba el uniforme, estudiábamos de lunes a jueves, lo normal, y viernes y sábado, era todo militar, entonces teníamos horarios diferentes, veníamos al batallón, teníamos que ir al batallón, teníamos que formar, con los soldados, con los militares, de verdad, todas las mañanas, no sé si ustedes saben, pero en el batallón, todas las mañanas, pues se forma, a las 7 de la mañana, en puntos, se está formando, y se hace todo un acto, en el que, se habla como, de lo que va a pasar esa semana, de lo que pasó, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, si hay que regañar a alguien, se regaña ahí frente a todo el mundo, si hay que felicitar a alguien, se felicita ahí frente a todo el mundo, y el colegio, pues se implementó eso, entonces todos los días, se formaba en el colegio, todo el colegio, fueras militar, o no fueras militar, y ahí, se pasa revista también, del uniforme, que todos tengan el uniforme, como es, que, no sé, que tengan las botas limpias, el cabello recogido, las uñas, no sé qué, bueno, todo eso, después, otra cosa que era diferente, los niños sí, tenían que estar rapados, obviamente, de hecho, me acuerdo que la primera vez, que les cortaron el plato, les llevaron un peluquero, y cada año, a los nuevos, que entraban como en cuarto año, o sea, siempre los que están en cuarto año, les llevan un peluquero al colegio, y les cortaban a todos el pelo, y eso, creo que para ellos fue bastante traumático, para mí fue re divertido, yo lo regocé, o sea, me divertí mucho, viéndolo sufrir a todos, pero ellos sí, para ellos sí fue bastante traumático, las chicas teníamos que mantener el caballo recogido, ¿por qué hago así? es porque, como era la única niña en mi salón, como que me aprovechaba de algunos beneficios, la verdad es que sí es esa, el uniforme tiene muchos bolsillos, y cada bolsillo había que tener algo, era como un kit de aseo personal, y tú lo tenías que llevar todos los días, en todo momento contigo, ahí encima, eso me parecía terrible, porque era muy incómodo, era muy incómodo, entonces acá tenías, y en cada bolsillo iba una cosa en específico, entonces cuando pasaban revista, decían como, sacan del bolsillo derecho, la peinilla, y tú de pronto te habías guardado la peinilla, en el bolsillo izquierdo, entonces eso era como, a correr, o peinte de pecho, así literal, entonces claro, iban en ese kit de aseo, me acuerdo que iba una peinilla, un espejo, dos pañuelos, papel higiénico, un lapicero, una libreta, un corta uñas, no me acuerdo qué más, bueno, eso era otra cosa, que de verdad, sí, los regaños son, hacer de pecho, sentadillas, correr, no sé cuántas vueltas a la cancha, o a la manzana, o a lo que haya ahí, de verdad, esos son los regaños, al inicio era el terreno, que era de un día para otro, y después el campamento, que eran como cinco días, cuatro días, era muy poquito tiempo, pero eran muy pocos días, pero de décimo, décimo y once, el terreno, empezaron a hacer dos terrenos al año, y un campamento de siete días, y la mayoría de veces, eran en el medio de la nada, me acuerdo que una vez, acampamos en el batallón, y después, los otros fue, una vez, fue como en un lugar turístico, que se llama el Valle del Cocora, y acampamos ahí, y el resto de veces, si eran como en el medio de la nada, literal, en el medio de la montaña, otra cosa que hiciera como prioridad, para las mujeres, era que siempre donde íbamos, se cercioraban, que cerca, tuviéramos un baño, pero pues, quien era cerca, 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 no era, realmente era cerca, como a dos kilómetros, una cosa así, o sea, era cerca, como a media hora, o sea, había que caminar, otra vez, nos consiguieron un baño, y había que pasar un río, para llegar al baño, y como éramos menores de edad, para el campamento, de los siete días, nos llevaban una cocinera, para el terreno, teníamos que cocinar nosotros, pero para el siete días, nos llevaban una cocinera, pero no era como, ay, sí, no era una cocinera, que nos hacía comida, como la que comían los soldados, entonces, a veces, nos consentían, y decían como, bueno, vamos a hacer, no sé, frijoles, hoy vamos a hacer, una picada, como que, de vez en cuando, casi siempre era el último día, del campamento, como para, como para darnos, como esa palmadita, decir, dale, lo hiciste bien, aguantaste los siete días, a mí, las que más me gustaban, por lo general, eran las instrucciones nocturnas, porque yo amo la noche, sí, me daba mucho miedo la noche, me daba muchísimo miedo, y además, en el monte, era algo que yo decía, en cualquier momento, me van a asustar, de hecho, en los tres años de colegio, en los tres campamentos largos, siempre me asustaron, a drede, mis amigos, me asustaron, bueno, las instrucciones o clases militares, que teníamos de diferentes, teníamos muchísimas, entonces, nombres, no me sé los nombres, de todas, pero, ni me acuerdo de todas, pero, así como, a gran escala, teníamos, eh, derecho penal militar, teníamos, obviamente, las clases donde, nos enseñaban más teoría, como los rangos, eh, los lemas, eh, los himnos, toda esta cosa, eh, teníamos, clase de orden cerrado, que es donde te enseñan, eh, atención, firme, y a marchar, cuando hacen, tipo, los desfiles militares, que están todos, tipo, parejos, y levantan el pie al mismo tiempo, bueno, eso te lo enseñan, en clase de orden cerrado, teníamos, gimnasia básica sin palil, gimnasia básica con palil, eh, tuvimos clases de brújula, tuvimos clases de cartografía, se llama, que es cuando, tipo, te dan coordenadas, si un mapa normal, tú dices, ¿qué hago con esto? eso no lo dieron tan bien, eh, nos dieron una clase, de, rappel, nos dieron rappel, en un, campamento, eh, instrucción contra guerrilla, que esas, para mí eran las favoritas, o sea, suena horrible, pero para mí eran mis favoritas, que eran esas donde te tienes que arrastrar, meter en el lodo, correr, tuvimos, arma y desarme de fusil, arma y desarme de metralletas, obviamente, de armas, no se enseñan un montón, no teníamos armas, como que no pudimos disparar, fusiles, porque justo en ese año, sacaron una ley, que decía que los menores de edad, de los colegios militares, no podían disparar, pero entonces, lo que hizo el colegio, fue comprar, eh, marcadoras de paintball, y pues a cada uno, en los ejercicios, cada uno tenía su marcadora, y con eso, como que hacíamos los ejercicios, que se deberían haber hecho, con un fusil, los ejercicios, hacíamos un montonazo, de ejercicios, con marcadoras, tanto ejercicios, como en tierra, como ejercicios en agua, clase de, pista, de paso de pista, que son, la típica de las películas, que los soldados van, y suben una malla, y bajan, y se trepan a un muro, y se tiran, eso también lo teníamos, en el batallón, veíamos esa clase, bueno, otra cosa que es re diferente, y es que, nosotros en once, tuvimos mando, o sea, venían como, los militares, 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 y después, cierta, parte de mi salón, tenía mando, sobre el resto del colegio, eso fue genial, por eso digo, que fue, mi año preferido, porque yo, tuve rango, era origadier, nos hicieron como un curso, en décimo, cuando, en penúltimo, en el penúltimo año, o sea, en décimo, todos los colegios, salieron a vacaciones, y nosotros seguimos como, un mes más, 20 días más, y nos dieron como, un curso intensivo, y de los, veinti, digamos, veinticinco, treinta, una cosa así, eligieron a, como a doce, trece, para que fueran brigadieres, o sea, eligieron como los mejores, entonces miraban como, las calificaciones académicas, las calificaciones militares, que se tenían hasta ese momento, más, como lo que hacías en ese curso, y ahí elegían, y salían los brigadieres, que al siguiente año, iban a tener mando en el colegio, entonces yo fui brigadier, había un brigadier mayor del colegio, que era como, el, que mandaba a todo, todo el colegio, y todos teníamos que, como respetarlo a él, después venían como, otros cinco brigadieres, y después veníamos los otros, que éramos como otros brigadieres, básicamente, y, teníamos mando, en mi caso, yo tenía, junto con otros cinco, teníamos a cargo, el grado noveno, o sea, a los que recién entraban, a la parte militar, y recién estaban empezando, que teníamos que hacerles, teníamos que dar algunas clases, y, básicamente, todo lo que ellos hacían, era responsabilidad nuestra, bueno o malo, era nuestra responsabilidad, entonces, por ejemplo, ellos, se portaban mal en clase, estaban en matemáticas, y no dejaban dar clase, la profesora, en vez de ir a llamar al coordinador, iba y nos llamaba a nosotros, y nosotros, pues teníamos que, proceder, entonces, ¿cómo procedíamos? pues, ¿cómo proceden los militares? Me forman en el patio, en pleno mediodía, y, los poníamos a dar vueltas, o los dejábamos ahí, tipo, firmes, y no se podían ni mover, porque si se movían cinco minutos más, y cinco minutos más, hasta que los pobres sudaban, sí, yo soy re cruel, pero, pues, así funciona el ejército, amigos. La primera mitad de ese año, yo fui re malvada, y como que me re desquité, y solté toda mi furia adolescente, con ellos, literal. Y realmente, creo que eso, fue como, la experiencia, de estudiar en un colegio militar, me gradué en el 2013, y fui la primer mujer, graduada militarmente, de Rizaralda, y pues todo, mi salón, fue la primera promoción, graduada militarmente, de Rizaralda. Fue una, muy buena, experiencia, hay un montón de anécdotas, que tengo del tiempo, del colegio, siento que si la volvería a vivir, si la pudiera repetir, y ya como, como volver en el tiempo, no me aprovecharía, de, como de esa, cosa de ser la única mujer, para sacar privilegios, no lo aprovecharía, y como que lo viviría, así como re, como los niños, y no sé, como que, sí, fue una experiencia, que me encantó, la recomiendo, sí la recomiendo, la recomiendo, la gente cree, que los colegios militares, como para los niños, que los papás, no soportan, y, los mandan a un colegio militar, para que se los ayuden a educar, o para que, los chinos aprendan disciplina, para que, sí, no, eso es mentira, no tiene absolutamente, nada, 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 que ver, ahí es cuando uno dice, de verdad, la educación, está en casa, ahí si uno aprende más, no sé, responsabilidad, aprende otro montón de cosas, y otro montón de experiencias, yo siento que una persona, pues cualquier otra persona, de otro colegio, no tiene la posibilidad, de contar, que armó, y desarmó un fusil, que sus clases eran, jugar paintball, sí, o que hizo rappel, porque era una materia, del colegio, esas cosas, no las puede contar, otra persona, que no haya vivido, la experiencia, de un colegio militar, sé que hay colegios militares, que son más exigentes, porque llevan más tiempo, estoy apenas, estaba iniciando en esa área, y como que nosotros, fuimos como los conejillos, de indias, pero la verdad, a mí me encanta, hacer conejillo de indias, pues me encanta, nada, les quería como contar, un poquito de Say Story Time, de una etapa de mi vida, que me gustó mucho, siento que esos tres años, lo saqué muchísimo, disfrute, y hay un montón de anécdotas, por contar, pero bueno, por ahora, este es el video del día de hoy, si les gustó el video, no se olviden de darle manito arriba, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, en el botoncito de aquí abajito, y de que activen la campana de notificaciones, para que les avise, cuando subo un nuevo video, estoy subiendo video todos los viernes, los viernes que puedo, y si tienen alguna sugerencia, de algún video, de algún tema que quieran que hable, algo que quiera que les cuente, lo pueden dejar acá abajito, en la cajita también de comentarios, recuerden que subo video todos los viernes, así que, nos vemos el próximo viernes, ¡Chao!